Hola, bienvenidas a Expo Hoy Virtual, mi nombre es Verónica Stiglich y hoy te traje este proyecto navideño para decorar tu casa utilizando los sellos de azul láser y diseño. Vamos a pintar todas las piezas de fibro fácil de nuestro proyecto con base acrílica blanca o pintura tiza blanca, vamos a dejar secar muy bien y vamos a pasar una lija suave para comenzar a trabajar. Vamos a reservar las casas y vamos a comenzar por la tabla. Yo tengo acá acrílico gris lluvia mezclado con unas botas de extender. Voy a extender sobre la superficie de la tabla esta pintura cubriendo bien todo el espacio para poder trabajar con el veteador. El extender lo que me permite es que la pintura esté fresca durante un poco más de tiempo y entonces así cuando pase el veteador si tengo que hacer alguna corrección me va a dar tiempo como para corregirlo. Así bien extendida la pintura y voy a apoyar el centro del veteador en el borde y voy a ir extendiendo, arrastrando, haciendo una leve presión y amacando el veteador para lograr la veta. Así entonces lo dejo secar. Para mis casitas voy a seleccionar distintos moldes de alto relieve o sellos con diseños navideños y ayudándome con un rodillo de goma espuma y acrílico gris lluvia. Voy a ir entintando cada uno de los sellos y voy a ir estampando en las distintas casitas. ¡Gracias! Cuando ya tenemos estampadas nuestras casitas entonces las dejamos secar muy bien. Estampamos nuestras casitas y dejamos secar para el siguiente paso. Del kit navideño de la ventanita vamos a separar las piezas que queremos usar. Con acrílico entonces sombra natural y ayudados por una esponjita vamos a comenzar a sellar entonces los diseños de nuestro sello. Tenemos que tener en cuenta el espacio que debemos reservar para escribir la palabra. con acrílico negro entonces ahora y ayudados por una esponjita vamos a estampar las letras en cada una de las casitas las palabras. Cargamos bien la palabra sin excedernos en la cantidad de acrílico eso es muy importante porque si no el acrílico puede al apoyar el sello puede extenderse hacia los costados y arruinar la impresión entonces tenemos que cargar el acrílico suficiente hacemos presión para que asiente todo el sello sobre la superficie podemos levantar y retirar para revisar y retiramos Vamos a hacer lo mismo en la tabla principal. En este caso nos vamos a ayudar con un rodillo a entintar las letras, ya que la palabra es bastante larga y entonces corremos el riesgo de comenzar y al terminar de cargar el sello que la parte que hicimos al principio se seque. Entonces con un rodillo lo podemos hacer en forma pareja muchísimo más rápido. Gracias por ver el video. Ya tenemos todo estampado y seco con un pincel de cerda china vamos a cargar un poquito de acrílico sombra natural. Lo vamos a descargar en una servilleta y vamos a ensuciar un poquitito los bordes de nuestras casitas. Para darle un poquito más de calidez a esta paleta fría que elegimos para este trabajo. Vamos manchando cada una de las casas y también el cartel principal. Vamos a descargar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tomar nuestro molde alto relieve, lo vamos a rociar con aceite vegetal o aceite de cocina, lo lubricamos bien para que no se nos pegue y lo vamos a apoyar sobre la masa y vamos a ejercer presión para que transfiera perfectamente la porcelana el diseño de nuestro sello. Bueno, presionamos bien y levantamos. Esto entonces lo vamos a recortar. Como en este caso a mí no me interesa la parte de arriba del sello, por eso no lo marqué tanto. Yo lo que quiero es cortar todo el resto. Y con un palito de brochet o el cabo de un pincel voy a hacer una perforación en el centro del corazón, en la parte alta del corazón. Así voy a preparar la cantidad de piezas que yo quiera agregarle a mi trabajo. Una vez que ya tenemos nuestras placas listas, secas, las vamos a pintar con acrílico blanco. Y con un poco de metal en pasta color plata nos vamos a ensuciar la yema de los dedos y vamos a comenzar a realzar los altos relieves de nuestras piezas. Una vez terminadas las piezas las vas a barnizar con un barniz acrílico satinado y vamos a utilizar alambres para unir todas las piezas y formar nuestro colgante. Acordate que la paleta de colores neutra que tiene este trabajo te va a permitir colocarle accesorios en distintos colores y poder renovar el proyecto cada año de acuerdo a la decoración navideña que elijas. Gracias por participar y quédate disfrutando de más actividades en Expo Hobby Virtual. Gracias por ver el video.